¿Un gasolina o un diésel? Seguro que muchos se han hecho esa pregunta antes de comprar un vehículo y conviene saber todas las ventajas y desventajas antes de tomar la decisión. Atentos porque en este vídeo os hemos hecho la lista completa de pros y contras. La principal ventaja de los coches diésel es que ofrecen mayor eficiencia de consumo. Es el motor ideal cuando se trata de carrocerías más pesadas como las de los SUV o el 4x4 y son amables con el medio ambiente porque emiten muy poco CO2. Sin embargo, son nocivos para la atmósfera porque emiten óxido de nitrógeno y otra de sus desventajas es el precio, ya que son más caros que los coches de gasolina. Además, es una peor elección cuando se trata de coches pequeños o urbanos. Sin embargo, tienen también algunas ventajas por las que no conviene darlos de lado por completo. En primer lugar, su precio, ya que suelen ser más baratos que los diésel. En segundo lugar, la potencia, ya que ofrecen mayor potencia que los diésel. Y en tercer lugar, que emiten menos óxidos de nitrógeno, que es el otro gas nocivo para la atmósfera que emiten los vehículos. Antes de decantarnos por un diésel o un gasolina, debemos estudiar bien las variables de lo que nos ofrecen y también compararlos con nuestras necesidades para así elegir la opción que más se adapte a nuestro uso habitual.